Bien amigos, nos encontramos acá en el balneario Aguas Calientes en San Lorenzo. Precisamente vamos a tener por acá la oportunidad de que nos hable el encargado de este lugar acerca de cuánto hace que este balneario viene funcionando y desde luego las bondades que nos va a ofrecer. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Francisco Santos, para servirle al administrador de aquí del balneario Aguas Calientes, del municipio aquí de Pastores. Este es un lugar, ¿cómo se llama? Municipal, ¿verdad? Ustedes, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Es parte municipal, ¿verdad? Ajá. Es parte histórica en donde podamos decir, bueno, ¿desde cuánto tiempo hace que este balneario está abierto al público? Dice que yo tengo contemplado que esto es ya de 1958, por ahí, 60, sí, ya tiene el lugar de, ¿cómo se llama? De existir, ¿verdad? Entonces, van haciendo año tras año, vienen administraciones y ahora que está actualmente el señor alcalde Miguel Antonio López Barahona, que está haciendo las mejoras para el balneario, ¿verdad? Entonces, año con año vamos viendo, generalmente, el cambio que se va viendo, ¿verdad? Así que, como dice, el cambio tiene que continuar, ¿verdad? Claro, tiene razón. Hablemos un poquito, vemos por acá, pues, que hay una piscina grande, hablemos un poco de cuántas piscinas tienen y la temperatura que tienen cada una. Pues, sí, de que nos hemos contemplado, es de que hemos visto de que contamos con dos piscinas, ¿verdad? Una grande y una pequeña, que es la pequeña, especialmente para boquitos y para los niños, ¿verdad? Que son menores de edad, por la altura que tiene, ¿verdad? Tiene como un metro de altura, ¿verdad? Contamos con una piscina que es para, especialmente para adultos, la temperatura de la grande está a 33 grados centígrados, la otra, la pequeña que les estaba comentando anteriormente, está de 25 grados, que está, como se llama, concentrado con dos macederos de agua, una de dos venas, prácticamente, de agua caliente y dos de agua fría, entonces, tira a 25 grados centígrados. ¿En la mesa? En la mesa, ajá, exactamente. Además de ello, vemos que también tienen baños, así, baños calientes y ya privados. ¿Cómo, cómo, cómo se hace en este caso? Pues, ustedes vienen, los visitantes vienen, ellos prácticamente hacen su ingreso, pagan 10 quetzales por persona, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene esa, ese baño? Me imagino que a veces se dice que son curativos. Sí, exactamente, fíjense de que esos baños privados, como es agua 100% natural, muchos vienen por, ¿cómo se llama?, enfermedades, parálisis, los acaban de operar, esos cuentan con, que sirven prácticamente para terapias, ¿verdad? Eso sirve especialmente para terapias, porque realmente son medicinales, es como es agua 100% pura, ¿verdad?, que hay, de aquí mismo, del balneario nace, no la estamos mezclando con, con arcepactos prácticamente, así, que sean de jalaos o bombas o algo que realmente atrás de los nacederos se van a dar cuenta de ahí mismo sale el agua Vamos a ubicar un poquito a las personas, pero previo a ellos vamos a hablar, además de ellos tienen un área bastante grande en cuanto a campos churrasqueras y es más, pues también hay ventas de comidas que las personas no traen Sí, exactamente, dice que puede que las personas dicen, vamos a irnos a bañar, vamos a ir a ventar el lugar aún a veces se les diga la comida, entonces gracias a Dios aquí contamos con dos señoras vendedoras que están ubicadas aquí en el balneario y la comida, gracias a Dios ha salido buena, porque nosotros también aquí comemos nosotros entonces, contamos con esas dos señoras el plato de comida pónganle una porción hasta donde nos dicen que sale comida que sea un almuerzo normal que sale económico para que la gente pueda disfrutar Hablemos un poquito de la ubicación ¿verdad? Estamos ubicados en la carretera que viene de Chimaltenango sobre el Tejar hacia Antigua hacia Pastores pero ubiquémonos un poquito mejor Nos encontramos exactamente en el municipio de San Lorenzo en el kilómetro 7 estamos ubicados que es la entrada de Tejar hacia el Antiguo Guatemala Muy bien, bueno esperamos gentiles amigos que ustedes también aprovechen este espacio muy importante que hay en Guatemala muchísima gente pues no encuentra lugares de recreación de distracción para su fin de semana así que les recomendamos este lugar así que ustedes continúen con nosotros que es parte muy importante de Conozca Guatemala que es parte muy importante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , ,